En la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas les damos la más cordial bienvenida. Van a ir a seis estados de la República Mexicana, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Puebla. Van a ir a Paraísos Indígenas. ¿Pero qué pasa con los Paraísos Indígenas? La FITUR es la feria de turismo en España más importante de Europa. Paraísos Indígenas entró a participar y para buena noticia de los Paraísos Indígenas, el mes pasado tuve el honor de estar en Madrid representando a México para recibir el premio al Mejor Producto Activo de Naturaleza. Bueno, vengo con un entusiasmo grande y espero cuando llegue allá intentar hacerles una página en línea muy informativa, atractiva y si puedo ponerles una tienda en línea, pues qué mejor. Estoy muy emocionada de estar hoy aquí en México porque vamos a iniciar este proyecto para ayudar a la gente indígena porque ella es una gente muy mágica que puede hacer cosas maravillosas con sus manos porque gracias al sueño mexicano puedo vivir esta oportunidad tan maravillosa.